Antonio, hace un año ya vinimos a verte para que nos avanzases cómo iba a ser la reforma laboral española, ya que en Alemania la habíais hecho antes, y la verdad es que lo clavaste bastante. Y hoy estamos aquí para que nos avances cómo va a ser la reforma de las pensiones en España, porque creo que en Alemania ya habéis hecho esa reforma. Sí, hemos hecho una reforma en el 2001, una en el 2004 y otra en el 2007. ¿Y cuáles han sido los pilares de esas reformas? Lo primero, hemos cambiado la manera de revalorizar las pensiones. Lo segundo, hemos introducido planes de pensiones privados fomentados por el Estado. Y lo tercero es que hemos subido la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Bueno, yo creo que esto ya os lo hemos copiado en España, esto ya lo tenemos. Antonio, explícanos todo esto, pero en un sitio que haga menos frío, por favor. Con mucho gusto. Vamos a ir por partes, Antonio. Cuando hablas de que se ha dejado de revalorizar la pensión de los alemanes, ¿a qué te refieres? Las pensiones en Alemania desde los años 50 siempre se solían revalorizar según la evaluación de los salarios. Los salarios suben un 2% y entonces la pensión también sube un 2%. ¿Y eso se acabó? Sí, ahora se ha introducido una especie de factor reductor. Ese factor se llamaba el factor de sostenibilidad. Hombre, suena bien, así de entrada suena bien. Suena bastante bien. Pues el factor de sostenibilidad es un factor de recorte automático. Por ejemplo, los salarios han subido un 2%. Entonces, normalmente las pensiones se subirían un 2% también. Pero ahora llega ese factor de sostenibilidad y te quita algo de esos 2%. Por ejemplo, que solo sea un 1%. ¿Y por qué? ¿Quién marca ese factor de sostenibilidad? Eso depende de la demografía. Si hay menos contribuyentes y más pensionistas, entonces las pensiones no pueden subir tanto, tienen que subir menos. Como no me llega, le bajo la pensión a los pensionistas. Sí, es para que el sistema quede en equilibrio. ¿Esto que cuentas se podría explicar con este gráfico? Sí, mira, esto es la evolución en los últimos 12 años, primero, de los salarios. La línea azul. Y ahora, en la línea roja, tú ves que a partir del 2001 se abre un hueco entre las pensiones y los salarios. Es decir, que las pensiones no suben al mismo ritmo que los salarios. Sí, en el 2004 no subió, en el 2005 tampoco subió, en el 2006 tampoco subió. Y también se ve que en el 2010 tampoco subió. ¿Hasta cuatro veces habéis comprado las pensiones? Cuatro veces. En España hemos congelado una vez, en el último gobierno de Zapatero. Estáis empezando a hacer eso ya, lo que hemos hecho nosotros, vamos haciendo desde hace 10 años. Este año ya la subida del IPC no se correspondió con la subida de las pensiones. Y de hecho, la propia ministra de Trabajo lo intentó justificar de la siguiente manera. Hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de noviembre y el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, ante una decisión muy difícil, quizás de las más difíciles que hemos tenido que tomar hasta hoy, hemos decidido mantener la revalorización de las pensiones para este año 2012 en el 1%. Por tanto, no se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes. Esto, lo que acaba de decir la ministra, es justo lo que nos dijo nuestro gobierno. Un acto de responsabilidad, el gobierno tuvo que tomar una decisión que no nos gustó tomar. Es el mismo discurso. Y entonces, lo siguiente que vais a hacer es hacerlo de una forma automática, que es introducir un factor de sostenibilidad parecido al nuestro. O sea, cuando nos hablan de sostenibilidad y de responsabilidad, eso es sinónimo de recorte. En Alemania sabemos, si un político usa la palabra sostenibilidad, lo que quiere decir es recortes.